Están viernes 13, dicen, ¿no? Para mí ha sido un viernes de mierda, se lo digo sinceramente. Y no es porque sea 13, hubiera sido 12, hubiera sido igual de mierda, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, pues no ha sido para nada un buen día. Bueno, pues un poquito antes de lo habitual, son... no, más o menos, yo pensé que íbamos a arrancar un poquito antes, mira. 11 y 53 en toda la República del Paraguay. No sé si lo he dicho, pero buenas noches, bienvenidos sean. El arranque ha sido un poco así. Tenía ganas de desahogarme, ¿no? Bueno, unos pequeños problemas de salud y al final, bueno, pues, no sé, con la intriga hasta el lunes de unos resultados que nos pueden indicar si nuestros problemas de salud son, bueno, por una cuestión de celiaquía, ¿no? Resulta que igual a mi edad ahora, pues sin saberlo, es posible que sea celíaco, ¿no? Y la verdad es que llevaba una temporada con bastantes problemas de salud. Cosas, ¿no? Síntomas que la verdad no eran normales, ¿no? Y que me estaban dejando hecho una auténtica piltrafa. Y bueno, al final, pruebas y vamos a ver el lunes el desenlace. Pero hoy todo el día ha estado la cabeza, bueno, pues, pues dando vueltas, ¿no? Algunas de las pruebas van a estar para el lunes, otras, desde luego, van a tardar un poquito más. Pero eso, ¿no? Más que nada no es porque nos preocupe el tema de ser celíaco o no celíaco, sino porque, en cierto modo, nuestro trabajo, bueno, pues, se va a ver, esta enfermedad puede repercutir en él, ¿no? Y es un poco complicado dar un giro de 180 grados a la vida laboral de uno, ¿no? Y sobre todo con esta edad, ¿no? Es un poco, no sé, todo el día estamos dando vueltas a la cabeza que quizás sea más grave eso, el estar dando vueltas a la cabeza que la enfermedad en sí, ¿no? Hoy en día no es como hace 15 o 20 años que los celíacos, bueno, pues, tenían, digamos, bastantes problemas. Hoy en día, pues, bueno, hay que, con la conciencia, hay que entrar en razón, hay que medir y hay que tener, sobre todo, voluntad. Y, bueno, y creo que hoy en día, como digo, afrontar este tema no es tan complicado en el día a día como años atrás. Eso sí, laboralmente me complica bastante, se lo puedo asegurar que me complica muchísimo, porque, bueno, yo trabajo en el sector gastronómico y la verdad que, bueno, va a ser un poco complicado, va a ser un poco complicado. Bueno, pues, nada, estamos de vuelta, vamos a hacer nuestra etapa correspondiente de este Tour de Francia de 1990. Ayer ya explicábamos que habíamos tenido una equivocación y que habíamos hecho el perfil de la etapa 16, se lo habíamos puesto a la etapa 15 y el perfil de la etapa 15 a la etapa 16, ¿no? O sea, habíamos, digamos, que cambiado las altimetrías y los recorridos de esas etapas. Entonces, ayer hicimos la etapa de Luz Ardiden, que debiera haber sido hoy, y, bueno, y hoy vamos a estar haciendo la etapa que debiera haber sido ayer, que iba entre Millau y Reverb. 170 kilómetros, una etapa, bueno, que fue ganada por Charlie Motet, del RMO. A dos minutos, en dos segundos, entró Giuseppe Calcaterra, del Chateau D'Az, compañero de Gianni Buño. Vyaserla Fekimov, perteneciente al Panasonic, entró en tercera posición, con el mismo tiempo de Calcaterra. Van Hoidonck entró en cuarta posición, el hombre del Bucler. Thierry Claveirolat entró en quinta posición. David de Casani, de la Diostea, entró en sexta posición. Atle Casbol, del Zeta Tomaso, equipo de Greg Lemmon, entró en séptima. Luc Leblanc, del Castorama, entró en octava. Óscar de Jesús Vargas, hombre del Rialcao, el colombiano del Rialcao, Manzana Postobono, entró en novena posición. Y Bruno Cornillet cerraba la décima plaza, y también ese grupo que entró, pues, a 2-0-2 de Charlie Motet. Bruno Cornillet, hombre también del Zeta Tomaso, compañero de Greg Lemmon. Así que el Zeta Tomaso, pues, metió, digamos que entre los diez primeros, a dos hombres. En la etapa. Después, un poco más tarde, treinta segundos más tarde, entró Jean-Claude Colotti, en el puesto once. A 2-31 entró un grupo de cinco hombres, en el cual, bueno, pues, estaban Peter Declerc, Máximo Giroto, del Carrera, Marino Alonso, del Banesto, Pascal Simón, del Castorama, y Eduardo Chozas, de la once. Luego, entró Stephen Roach, a 2-35, ocupando la decimoséptima plaza. En decimoctava plaza entró Yamolitín, a Dujapárof, el hombre del Alfalún, a 3-15. Dice, Stephen Hawks, de la once, entró en el puesto 19, a 3-54. Y Johan Musion dio tiempo al pelotón y entró en el puesto 20, a 4-48. Detrás de Johan Musion entró Dimitri Conishev, del Alfalún, Claudio Chapucci, del Carrera, Soren Lindholm, del Istor Sima, Sinkeli, del PDM, y Valerio Piva, del Ariostea. Ahí están las 25 plazas, que, bueno, fueron los primeros puestos de esta etapa, de esta decimoquinta, realmente, etapa que va a ser para nosotros la decimosesta, entre Millón y Rebel, 170 kilómetros. Etapa que se celebró un 16 de julio de 1990, y la verdad que el ritmo de carrera fue alto, 40,17 kilómetros hora, y digo que fue alto, porque venían de etapa de montaña, y venían con el concebido cansancio, evidente, después de haber hecho dos etapas de alta montaña. La distancia, como decíamos, 170 kilómetros. Bueno, pues vamos a disputarla, pero antes vamos a ver los resultados de la etapa de ayer, supuestamente, supuestamente, era la etapa que acababa en Luzard y Den, la victoria de Greg Lemon, y entramos ahí prácticamente cuando estaba levantando los brazos, digo, si teníamos un poquito más de gel y experimentamos, le ganamos con los brazos levantados, que era la intervención que teníamos, pero al final no pudo ser. Greg Lemon en primera posición, a 4 segundos, en Breukin, queda a 8 segundos realmente, bueno, pues fíjense, son, sí, bueno, 4, que nos metió, más 4 de la bonificación, 8 segundos, exactamente los que nos ha descontado Greg Lemon, ¿no?, en la general. Miguel Indurain fue tercero. Krikkelion, el campeón belga, fue cuarto y entró a 58. Miguel Indurain estuvo ahí, aguantó bien los tirones y entró a 12 segundos. Perico Delgado fue quinto, a 1,03. Gianni Buño fue sexto, a 1,03. Raúl Alcalá entró a 1,32 en la séptima plaza. Claudio Chapucci entró a 1,36 en octava posición. Y Marino Lejarreta entró junto a Stephen Roach, el irlandés, en novena posición. Stephen Roach ocupó la décima plaza y ambos entraron a 2,06. Bueno, pues la general que queda de la siguiente manera. Eric Breukin en primera posición, seguido de Greg Lemon a 53 segundos. Por detrás Gianni Buño a 3,52. Cuarto es Miguel Indurain a 4,14. Perico Delgado es quinto, a 4,55. Marino Lejarreta es sexto, a 5,58. Raúl Alcalá es séptimo, a 6,12. Claudio Chapucci es octavo, a 8,34. Lauren Fillones noveno, a 9,01. Y Claude Crickerion, el belga, es décimo, a 9,29. La montaña, V Amplen, en primera posición, 116 puntos. Eric Breukin en segundo, 81 puntos. Stephen Kelly, perdón, Stephen Kelly, sin Kelly. Estamos ya con Stephen Roach. Precisamente esta tarde habíamos tenido una conversación sobre Nicola Roach, Stephen Roach. Y ahora se le queda todo el rato el nombre de Stephen ahí en la cabeza. Bueno, pues Sin Kelly, en primera posición, 151 puntos, 225 a Duyaparov. Es poca la ventaja. Tenemos que sacar un poquito más, incrementar un poquito más, dado que vienen luego etapas llanas. Y yo creo que a Duyaparov ahí lo va a tener francamente bien para poder llevarse los puntos, las metas volantes y las llegadas. Bueno, con Isef, Dimitri Conisef, primera posición en esta clasificación de corredor joven. Mayot Blanco, Gilles de León a 1,30. En segunda posición, el hombre del Beti a la Suisse. Y V Ampler, bueno, pues que está en tercera posición a 1,46. PDM es primero en la lista, en la clasificación de escuadras. Team Z Tommaso, segundo a 19,39. Y Vanesto es tercero a 21,04. La once queda cuarta a 21,07. Y V Ampler es el dueño y señor de esta clasificación de la combatividad por ahora, ¿verdad? 866 kilómetros en escapadas y seguido de Bruno Sengialta que tiene 386. Bueno, pues los tres objetivos conseguidos. Y nos vamos con la etapa. Es día libre, ¿lo ven? Bueno, pues esta fue la etapa que deberíamos haber hecho en el día de hoy. Pero que la hicimos ayer, la equivocación, ¿no? La que se suponía que habíamos, bueno, pues, digamos, simulado sobre el Tourmalet y también, bueno, pues, que la llegada a Luzardiden. Bien, San Giron Fois es la etapa que hemos, bueno, pues, elegido para hacer esta simulación de la etapa que vamos a estar disputando hoy. Ya ven que tenemos dos cotas de primera categoría y una previa de segunda. Así que vamos a ver cómo estamos. Lo que sí voy a hacer es comprobar un poco, me van a disculpar, comprobar un poco el retorno. Porque no hemos ni probado, no sabemos si de verdad está saliendo el sonido. Tenemos muchos problemas con el micrófono. Bueno, ya saben que nosotros, vamos a ver, no tenemos una buena computadora. Dentro de unos meses, si la situación mejora, estaremos con nuevas máquinas, con nuevas herramientas. Y lo que estamos haciendo es directamente, vamos, o sea, conectar la Play, jugar con la Play y hablar en la misma Play. O sea, no tenemos forma de poder manejar, bueno, pues, los directos. Y la verdad es que lo hacemos rústicamente y lo hacemos porque nos gusta y porque nos apetece y porque nos divierte. Pero, sinceramente, nos falta mucho para poder hacer streams como Dios manda y con la calidad que verdaderamente ustedes se merecen, ¿no? Pero, bueno, esto para nosotros es un hobby. Nos lo tomamos, bueno, pues así, como tal, como una forma de poder entretenernos. Y, bueno, ahí está el retorno, perfecto. Y, bueno, y todo vendrá poco a poco porque, sencillamente y sinceramente, no vivimos de esto ni pretendemos hacerlo. Es simplemente jugar, divertirnos. Sobre todo, es siempre el buscar el que alguien pueda divertirse viendo esto, ¿no? Bueno, pues, observando estas cosas que hacemos, ¿no? De ciclismo hace 30 años, bases de datos antiguas y a veces también actuales. ¿Por qué no, verdad? No sé, yo cuando, antes de hacer estos vídeos, antes de darme por esta chaladura de jugar partidas y, bueno, y compartirlas, siempre buscaba algo en que entretener a mí. Y de esta manera encontré a Richard Groy, que fue la primera persona a la que yo le vi adaptar una base de datos de PCM a un juego de ciclismo, ¿no? A Tour de France. Entonces yo me acuerdo que hizo, no sé si fue la del 88, creo que estaba haciendo él, 88 creo que fue, 89, 88, 89, ahora no recuerdo bien. Y la verdad es que me enganché, me enganché muchísimo y era salir del trabajo y, bueno, y rápidamente llegar a casa y conectarme para ver todo el tour, ¿no? Y me chupé todo entero, los vídeos completos. Muchas veces llegaba tarde, llegaba ya cuando sabían terminar los directos y otras veces, pues, he tenido la suerte de poder conectar cuando estaba haciendo un directo, ¿no? La verdad es que para mí era impresionante y era súper entretenido. Entonces, al final, bueno, pues, ¿qué hice? Conseguí las bases de datos y empecé a hacer eso mismo. Y, bueno, encontré las bases de datos de Iván Salinero, que es un artista haciendo esto, el tío del mazo. Y, bueno, el grupo de IBI o el grupeto, que también a veces, la verdad es que tiene muchos, muchas historias, ¿no? Que ahora está por empezar una serie con Miguel Indurain en PCM en 2021 y que promete ser un auténtico lujazo. Y la verdad es que, bueno, pues, aprovechamos esa base de datos, la rectificamos un poquito y nos dio por editar estos juegos y es lo que estamos haciendo. Entonces, yo sé que hay gente, pues, a la que le interesa. Hay gente, evidentemente, a la que, pues, no le gusta el ciclismo porque es el ciclismo de esa época porque sencillamente no lo conoce o no lo vivió o simplemente nunca le interesó. Pero, bueno, no sé, a mí, la verdad, como es un ciclismo, como lo hemos dicho muchas veces, que viví y que lo disfruté, pues, la verdad es que, no sé, el leer estos nombres y ver en el juego estos nombres y cómo reaccionan, pues, no sé, a mí es que me da, no sé, una cosa en el estómago que es impresionante, ¿no? Bueno, pues, bueno, después de esta descarga que les hemos soltado entre el tema de la celiaquía, que nos tiene preocupadísimos, y, bueno, y el porqué de estas cosas que estamos haciendo y cómo las hacemos, que las hacemos de una manera prehistórica, pues, bueno, se nos han ido ya, pues, aproximadamente unos 13 minutos. Vamos a ver cuáles son los objetivos que nos marcan. Sin Kelly conservar el mayor verde, lo tenemos que hacer, evidentemente, además, bueno, ese día de descanso no va a venir muy bien porque miren cómo hemos cargado de gel. Terminar entre los 10 primeros de la etapa con Alcalá. Broking, descuenta tiempo favoritos, va a ser un poco difícil. A Lemon y sobre todo a Buño va a ser muy difícil, pues, son bastante veloces y ya ven cómo viene el terreno, ¿no? Y luego conservar el traje de la montaña con V-Ampler. Así que tenemos objetivos, pues, la verdad que complicaditos. Pero, bueno, lo primero, intentar pelearle a Duyaparov o, en caso de, bueno, no poder disputarle ese sprint especial, entrar ahí, ¿no? Seguido de él y perder como mucho un punto, ¿no? Que luego se lo intentaremos recuperar en esa parte final. Ayer le ganamos la meta volante. Era un poco en su vida, terreno que era, bueno, pues, desfavorable. No era muy favorable para Luzbeco del Alphalun. Y al final, bueno, pues, saltó como un tiro a esprintar ese... Bueno, ahí sale Marco Giovanetti, Martínez Torres, Miguel Ángel Martínez Torres. Y, bueno, ahí nos vamos. Vamos a ver si no hay reacción atrás. Parece que no hay reacción. Y decíamos, bueno, pues, que conseguíamos en ese sprint en el cual saltó él como un auténtico fiera. Bueno, pues, conseguimos, digo, con Sin Kelly saliera a su rueda. Le disputamos el sprint y en esos últimos metros, bueno, pues, se desfondó y conseguimos... Conseguimos ganarle, ¿no? Los 20 puntos. Bueno, pues, Marco Giovanetti, el hombre del Seúr. Andrew Hanstein aparece por ahí. Se le empieza a ver a Andrew Hanstein y Gilles de Lyon. Claro, a Andrew Hanstein es que no se le ha visto en todo lo que llevamos de Tour, ¿eh? Y esta es la última etapa de alta montaña, o sea... Bueno, detrás viene un grupo de dos. Miguel Ángel Martínez Torres, el hombre de la once, que en la vida real fue protagonista de la etapa de Luz Ardiden. Y Jean-François Bernard. El pelotón a 44 segundos. Les ha costado reaccionar, pero están reaccionando, ¿eh? O sea, por lo menos están intentando mantener la diferencia. Sí, nos está pidiendo relevos y nosotros estamos dando relevos, pero el resto no. La verdad es que con Sin Kelly nos interesaría muchísimo el sacar la mayor ventaja posible a Duyaparo, ¿no? Ahí ya vamos los seis unificados y vamos a ver si Hanstein... Bueno, Hanstein sí da relevo. Genial. Y bueno, en principio no va mal lo que estamos intentando con Sin Kelly, ¿no? Que era uno de los planes que teníamos marcados, ¿no? El intentar meternos en alguna fuga, por lo menos, hasta llegar al sprint. Luego ya intentaremos no cansar a Sin Kelly, a no ser de que saquemos una ventaja considerable. Y después de, bueno, pues, de pasar por esa meta volante, por ese sprint, intentar con Vamplear saltar y pelear esas cotas, ¿no? De segunda, primera y primera, ¿no? Y con eso ya terminaríamos prácticamente la montaña y yo creo que nos haríamos con el Mayotte a Lunares. 49 segundos, el ritmo va bien y el Eze de León también está tirando. Hay colaboración, ¿eh? Jean-François Bernard no le he visto dar muchos relevos, pero bueno, ahí parece que sí. Vamos a ver... Bueno, pues prácticamente estamos todos, ¿no? Ahí, ¿no? Algunos estamos con un poquito más de porcentaje en relevos. El que menos Gilles de León. Pero bueno, también está dando, ¿no? No es que no está pasando a tirar, ¿eh? Yo pensé que Miguel Ángel Martínez Torres era el que menos, pero Miguel Ángel Martínez Torres se queda. No sé qué le ha pasado. ¿O está ahí? Ah, no está ahí. No sé, que lo que le ha ocurrido parecía que se quedaba, ¿no? Y vamos a ver el relevo que da Gilles de León. Que parece que va bien. 42 segundos la diferencia con el pelotón. Estamos cerquita ya de la meta volante. Buenísimo. Que sigan. Estamos a 6,3. Muy cerca de conseguir el primer objetivo que nos habíamos marcado. Importante conseguir 20 puntos. Aunque sea 17. Los puntos que van a quedar luego para la disputa no van a ser tantos. Son 6. Los hombres que van en esta escapada. Y lo que indica que luego van a quedar, bueno, pues nueve puestos puntuables en esa meta volante como para poder pelear el pelotón no por ellos, ¿no? Bueno, pues Gilles de León y Martínez Torres siguen siendo los hombres que menos relevo se están dando. Andrew Hustin es posiblemente el que más junto a Javreza Bernal. Nosotros hemos bajado un poquito. Marco Giovannetti también lleva un buen porcentaje. Vamos a dejar la Gilles de León que tire. Que se canse un poco porque realmente no... Ahora está empezando a... Pero nada, tira un ratito y luego ya para, ¿eh? Flojito Gilles de León, ¿eh? Flojito, flojito. Bueno, pues ahí estamos. Dos kilómetros para el sprint intermedio. Bueno, pues muy bien. Ahí estamos, ¿vale? Estupendo. Y lo que vamos a hacer es... Aquí ya empieza la pelea. Pero vamos a intentar con Dinens. No vamos a poder pelearle a Diyaparofe. Bueno, ya pasó. Bueno, pues ¿cuánto lleva? Nueve puntos. Nueve puntos y lleva Diyaparofe. Y bueno, pues lo hemos logrado meter, ¿no? Un poquito. Y bueno, ya ven que esta etapa no tiene avituallamiento, ¿no? Así que es una etapa en la cual hay que regular. Hay que regular y bastante. Y sin que le hemos hecho ya un gasto importante. Así que, bueno, pues toca un ratito tranquilo. Y si nos echan mano, pues nos echaron mano. V Ampler, que parece que ha gastado un montón. La verdad es que se ha tirado muy fuerte. Se ha tirado muy fuerte. Y van todos con... Cansadísimos, ¿eh? Vamos a tomar un poco de gel. Porque si no, no vamos a poder hacer nada con V Ampler, ¿eh? Sin que ha doy lo mismo. Bueno. Ya van a ver. Le vamos a dar el gel, porque si no, no... Danes también. Y V Ampler también. No nos queda más. O sea, es lo que tenemos. Lo que... Bueno, pues está marcando el ritmo bastante fuerte, ¿no? Bueno, digo yo. Hemos dejado un poquito de gel. Pero a este ritmo que vamos... Van a estar todos, todos van a estar usando el gel, ¿eh? Luego no tenemos tampoco tanto terreno como para recuperar. Bueno. Breukin va bien. V Ampler ya va tocadísimo. Van a ir ya, no puede ni con el alma. V Ampler, lo mismo. Danes, así, así. Le vamos a dar el rojo. Raúl Alcalá va también castigado, ¿eh? Queda 1,8. Uno Stephen Hoss, de la once, que lo va pasando mal. Ahí lo tenemos a la derecha. Detrás de Anselmo Fuerte. Aquí ya se baja el ritmo. Es que es imposible. No se va a poder... Bueno, vemos que... Hay alguien que ya está dando chepazos en primeras posiciones. No sé si es Andrew Hanstein. Que ha sido ya neutralizado. Yo creo que sí, que es Andrew Hanstein. Sí, Andrew Hanstein. Que va ahí detrás de Farfán. Por aquí está Claude Crick-Leon. Y la verdad es que lo han dejado como... Digamos que... Hay. Porque ya vamos que no... Decíamos que han dejado de tirar algo que si no es imposible. O sea, es que... Fíjense en lo que queda de etapa. No hay avituallamiento. Y es... Sí, vale. Tenemos ahora un terreno para recuperar. Tenemos luego esa cota de primera, pero también hay que subirla. Luego tenemos también terreno para recuperar. Volver a subir luego ya sí. Hasta llegar a la meta también, ¿no? Más recuperación. Terreno favorable. Pero... Si te entra una pájara subiendo, por mucho que recuperes, luego las diferencias ya están marcadas. No hay forma. Luego cuesta mucho el... En la cálculo. En la cálculo. En la cálculo. En la cálculo. vamos con un hombre que no es precisamente uno de los que mejor descienden vamos a ver si recuperamos bien, en principio parece que sí, que vamos recuperando muy bien y vamos a ver si llegamos bien como para poder pelear la siguiente subida y entrar en puntos bueno pues los escapados nos llevan 239, han recuperado bastante, estaban ahí prácticamente al alcance de la mano pero al final, bueno pues Andrew Hansen con buena compañía, sin Kelly ahí bien ubicado vamos a dejarle que recupere, nosotros con V Ampere pues vamos a intentar marcar un ritmo un poquito fuerte y a ver si podemos entrar en esa pelea bueno Breukin muy bien, Alcalá muy bien, Sin Kelly, ahí lo tenemos son 9,8 kilómetros de subida si administramos un poco en esta primera parte es posible que si llegamos con una buena cantidad de gel a los últimos 5 kilómetros con gel azul, una buena cantidad de energía pues es posible que podamos acelerar un poco el ritmo y pelearlo ahora de momento ya ven como vamos, hemos usado todo lo que teníamos rampas del 10,7% no es fácil y ahí bueno pues los tenemos a la vista ya, ¿no? a los escapados, a Marco Giovannetti Miguel Ángel Martínez Torres Gilles de León y a François Bernard bueno pues ahí está Ekimov uno de los que fuera también protagonista en esta etapa en la vida real hombre del Panasonic Máximo Giroto Claudio Chapucci haciendo presencia también cuando la carretera se pone costa arriba y bueno y nosotros haciendo un poco más de desgaste del que debiéramos aquí aparecen los hombres del setup Tomaso, Casbol también otro de los hombres que también fue protagonista en esta etapa en la vida real y bueno en cabeza de carrera ya hay rotura de grupo Giovannetti y Martínez Torres se van y se están quedando Gilles de León y Juanfrancio Bernard ya le sacan 34 segundos Marco Giovannetti Miguel Ángel Martínez Torres al de León y Bernard 3.23 perdón 2.23 2.24 el tiempo que que está sacando la cabeza de carrera al pelotón un pelotón compuesto ahora por 85 unidades del cual está tirando V Ampler aparece Perico Delgado en primas posiciones Casbol también está Chiappucci Máximo Giroto y bueno ya estamos a 4.08 es mucha la diferencia 2.14 yo pensé que que ellos iban a bajar el ritmo pero para nada ahí estamos 5 kilómetros ahora mismo para culminar esta subida Sebastián Suárez que tal Sebas como estás me ha ahorrado y me he comprado el PC 2021 buenísimo te felicito uno de mis objetivos pero tendrá que venir primero el PC buenísimo Sebastián me alegro muchísimo lo vas a disfrutar un montón buenas buenas y bueno ahí estamos marcando el ritmo con V Ampler y bueno estamos a 2 3.2 a 1.39 de Marco Giovannetti que es quien va en solitario seguido de Miguel Ángel Martínez Torres exacto Jean-François Bernard Gilles de Lyon el hombre del Elbetti a la Suisse y bueno pues detrás V Ampler que nos estamos quedando ya sin chicha sin fuerza pero que intentamos sobre todo entrar en puntos ¿no? bueno eso que están escuchando es un gato que justo ahora se ha puesto en la ventana de mi habitación si le parece un niño pequeño un bebé les puedo asegurar que es un gato no sé si lo escuchan ya es lo que faltaba para el viernes 13 ¿no? en el momento del directo que venga un gato a ponerse la ventana a ser protagonista del directo bueno pues la verdad es que estamos ya turradísimos con Ampler hemos intentado bueno pues dar alcance y poder disputar el no sé estos puntos no no es un gato es un gato es un gato es el gato del vecino bueno realmente no sé qué les ha ocurrido pero se han puesto no es un gato no sé qué les pasa y llevan una semana que entran por la noche en nuestro patio y bueno y hacen vida nocturna en nuestro patio ¿no? y te puedes imaginar lo que es es impresionante o sea y montan cada fiesta hasta las 3 las 4 de la madrugada que verdaderamente es un auténtico coñazo te lo digo de verdad porque bueno 10-8 Jean-François Bernal creo que vamos a entrar con Ample digo sí con V Ample perdón bien dicho en puntos y bueno y hemos conseguido dos puntos pues menos es nada ¿no? por lo menos hemos logrado entrar en puntos ahí vamos con V Ample vamos a ver si podemos recuperar Breuquim va muy bien tenemos la siguiente subida ahora tenemos un descenso bastante complicado sí la verdad es que yo creo que teniendo un buen un buen PC puede caer hasta el Tour de Francia ¿no? en PC que creo que gráficamente está muchísimo mejor que en Playstation ¿no? por lo menos es lo que todo el mundo está diciendo y sabes que están mucho más baratos los juegos en PC que en Playstation 4 yo no creo que vaya a dar el salto a la 5 ya lo he dicho que me parece que es mucho más no sé lógico el comprarse una buena máquina una buena PC que la vas a tener para para muchísimas más cosas que 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 lo que es solamente jugar ¿no? a mi me gusta mucho el diseño gráfico hago bastantes cosas en diseño y y bueno la verdad es que no solamente por por jugar sino y me parece que uno le puede sacar mucho más sustancia a un buen PC pero entiendo hay mucha gente que tiene el PC y que está deseando bueno pues dar el paso a tener una Play ¿no? yo tenía una muy buena máquina y hace aproximadamente dos años fue cuando nos entraron a robar en casa aprovechando que no estábamos nadie en cuestión de dos horas y nos vaciaron toda la casa o sea se llevaron la PC se llevaron por aquel entonces bueno pues prácticamente bueno televisiones teníamos dos habitaciones dos televisiones evidentemente otra pequeñita en la cocina chiquitina ya sabes esas televisiones antiguas de 15 pulgadas pero bueno pero que le servía a mi mujer para cuando estaba en la cocina poner la tele y por lo menos escuchaba algo equipo de música ya sabes pues todo lo que no se llevaron la heladera porque no les dio tiempo pero no te puedes imaginar se llevaron nos vaciaron y y la verdad que desde entonces bueno pues nada me compré una notebook y con eso con lo que he estado tirando y con lo que he estado trabajando porque para mi trabajo también necesito ¿verdad? y y la verdad que me hacía falta la notebook ¿no? entonces con eso es con lo que he estado tirando pero es una notebook bueno pues sencilla no tiene no no se puede prácticamente bueno pues jugar imposible he conseguido emular algunas cosas de Playstation 2 pero no acompañan o no y la verdad que lo que quiero es ya volver a a comprar no los móviles no se los llevaron porque tenemos los móviles en los teníamos cada uno en nuestro bolsillo estábamos trabajando mi mujer y yo y bueno y pero fue en cuestión de una hora hora y media y a plena duro el día o sea fue a las doce y media del mediodía o sea imagínate vaciaron todo abrieron el portón metieron el coche cargaron el coche y salieron con total tranquilidad bueno pues yo creo más que nada yo creo que lo de un peampler ya está conseguido ya tenemos el maya lunar y no creo que nos lo vayan a sacar pues no sé la montaña puntuando luego quedan cotas de cuarta y demás en algunas etapas pero no es lo mismo que esto bueno pues Steven Rooks me pide el relevo yo no se lo voy a dar evidentemente Breukin es el líder y es de nuestro equipo no le voy a dar el relevo para nada vamos a intentar seguirles y bueno si no nos llevamos los 10 puntos de esa subida pues no importa es lo de menos pero la cuestión es puntual atrás vamos a hacer un poquito de cuidado se ha puesto a jugar bien este hace yo la verdad que no hoy no he tenido muchas ganas de jugar durante el día he estado trabajando también y bueno y la verdad que no ha sido un día muy muy agradable esta mañana hemos tenido que ir a hacer unas pruebas médicas y demás que estamos teniendo algunos problemitas de salud y bueno y la verdad que no bueno pues ahí ya estamos no podemos así que vamos no hemos podido con mantener el ritmo ha sido muy difícil y bueno pues se va a quedar v amplia y nosotros lo vamos con con breuquín que nuestra pelea está aquí no con lemon bueno pues marco cojo vanetti que ya entrega la cuchara ya ven no puede más andrew hans que sigue todavía vivo raúl alcalá que está ahí bien muy bien kelly que está también muy bien raúl alcalá ya no tiene gel kelly vamos a dar el gel rojo danes también y v amplia no tiene ni gel rojo ni nada y bueno y breuquín pues que vamos francamente muy bien con el breuquín miguel ángel martínez torres es el que va creo que en primera posición así que es el que se ha quedado ya también descolgado yo pensé que giovannetti había sido neutralizado pero no todavía giovannetti va todavía ahí bueno pues raúl alcalá que está aguantando súper bien el tirón no sé si no se va a desfondar antes de llegar a la cima bueno Sebastián un auténtico placer ya me contarás qué tal el 2021 ¿de acuerdo? venga un abrazo buenas noches y bueno Lejarreta que ya pegó el ataque pero se queda ahí descolgado se queda ahí no descolgado pero sí dando chepazos bueno todos van dando chepazos Farfán también el único que ahora giovannetti también bueno ahí nos cierra giovannetti nos pega el bloqueo chapuche alcalá Lejarreta increíble venga vamos con un poquito de fuerza y vamos a engancharles tenemos gel de sobra no hemos gastado absolutamente nada bueno ahí va Claudio Chapucci que estoy seguro que Claudio Chapucci tiene gel de sobra estoy completamente seguro pero no está haciendo uso de él bueno pues ahí va Raúl Alcalá y nosotros ya hemos entrado también en pájara con Breukin no voy a usar el gel lo vamos a dejar para esa parte final por lo que pueda pasar no me fío de Lemon no me fío de Indurain no me fío de Perico Delgado no me fío de Chapucci y bueno ahí entramos Breukin Alcalá Lemon Chapuche y Fiñón Lejarreta ¿qué les he dicho del Lemon? ahí está Lemon bueno pues ahí están Lemon Chapuche y Guiño uniéndose a Alcalá y también a a Ibreukin por detrás bueno el grupo de Indurain Indurain y Lejarreta después Fiñón después Perico Delgado después bueno Crique León Giovannetti Farfán y Parra Claveiro Lat va por detrás y luego Rux Rux Chozas Fulian Palacio Motet Eri Boyer y Anselmo Fuerte así que bueno pues corredores importantes vamos recuperando muy bien es lo que les digo yo creo que Lemon tiene muchísimo gel todavía creo que ya y no creo que ninguno quitando a Alcalá hayan hecho consumo puede que Lejarreta también hayan hecho consumo del gel bueno Indurain que está ahí también que ya conectó por detrás viene Fiñón y luego Perico Delgado y luego Para acelerar un poco el ritmo, porque si no, también va a llegar delgado, va a llegar El ritmo ha ido bastante flojito y ahora, bueno, pues ya va un poquito más rápido. Evidentemente Indurain no va a tirar para que Perico quede descolgado, así que tenemos que el de sobra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Y evidentemente. Y bueno. Pues esta etapa. Que sí que ya es un poco más emocionante. Esa pelea en el sprint. A ver lo que hacemos con la tuya Parofi y Sinkely. El avituallamiento después. Y bueno. Esas dos cotas de cuarta categoría. Sobre todo esa última. Que creo que puede hacer una buena selección de hombres. Y la llegada que está. Pues bueno. Estará aproximadamente unos 5 kilómetros. Más o menos. Así que yo creo que va a ser interesante. Y luego ya. Bueno. Bueno, pues pasado mañana tendremos esta Marsella, Marsella de 21 kilómetros y el final del tour con la llegada de los campos elíseos. Pues nada, gente, un auténtico placer haber estado estos 53 minutos con ustedes. La verdad es que pudiéramos haber jugado esta etapa, pero sinceramente estamos hoy muy desmotivados para poder jugar. Espero que lo entiendan y volveremos mañana con todos ustedes. Cuídense, portense bien y un fuerte abrazo. Chau, chau, chau.